...la ruta de la música... ...y está mi mujer Mánica y mi hijo Guillén... Que sé que no les gusta, pero que de verdad que me gusta, decirlo. Esto es Spanly, yes, yes, yes... Bueno, ir ensayando palmas porque ahora esto será la cabosa. Bueno, mira, de paso, un aplauso para el que monta los cotarros que es... ¡Rafa Fernández! Que hoy está como una moto con la que hemos liado. Y el otro que apuesta por eso es el duete del local... ¡José! ¡Sí! Que además, a petición de Pepa Pinto, ha sacado las mesas del bar para que podáis bailar. ¡Bailar! ¡Bien por José! ¡Bailar! 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 Y desde muy pequeño siempre quise escuchar los discos de mi panamena Porque me abrí a mirar la piel de mis madres siempre fue mi pasión Por las chicas, por las motos, por el blues y el rock, lo cierro, lo cierro, che, esta fue mi canto Y desde muy pequeño siempre quise escuchar los discos de mi panamena Porque me abrí a mirar la piel de mis madres siempre fue mi pasión Por las chicas, por las motos, por el blues y el rock, lo cierro, lo cierro, que está, esta fue mi canto ¡Venga que nos vamos a arribar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Luce Rojo 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 Luce Rojo